¿Cuántos de ustedes chicos anotaron cremita para manos en la última lista del supermercado? Con el aislamiento del año pasado más de uno aprendió que el excesivo acogotamiento gansal puede generar gritas en la piel que luego duele bastante al echarse una meadita. Sin embargo, lo más importante que aprendieron fue que pueden contar con el tío Edu Camps para que les traiga juegos que no conocen para no pegarse un corchazo ante un nuevo periodo de aislamiento. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y en este video les traigo 10 juegos indies de acción para que le den sin asco en esta cuarentena. Vamos a darle. Hola loros, antes de empezar el video les quiero recordar que si están buscando códigos de videojuegos de Steam, Origin o Playstation, además de programas de todo tipo a buen precio, le peguen una ojeada a Sidica Offers. Si quieren activar su copia de Windows 10 Pro en la versión OEM sin pagar demasiado dinero, tengo un suculento descuento para que ustedes puedan conseguir su clave a buen precio y dejar de llorar con la corona. Para hacer uso de este beneficio chicos, vamos a entrar a SidicaOffers.com, buscamos el Windows 10 Pro OEM y creamos una cuenta. A la hora de comprar vamos a poner el descuento CR20. Una vez aplicado nos va a hacer un descuento del 20% sobre el precio del producto, quedando en 14 dólares aproximadamente. Una vez que hayamos comprado nos va a mandar a la página del servicio de pago para confirmarlo y en el user center de la web va a estar su código de Windows 10 Pro. No sean loros y si necesitan su key de Windows 10 Pro, entren a SidicaOffers.com. Ahora sigamos con el video. El género de acción ha estado presente desde el inicio de los videojuegos. Garcharse enemigos de mil maneras distintas es una de las mejores alternativas que este medio nos brinda. Y mucho de eso se lo debemos a los videojuegos independientes, que traen nuevas ideas al medio o desarrollan otras que les funcionaron a los AAA, que claramente como sirvieron ni en pedo se mueven de ahí, no vaya a ser cosa que no sigan vendiendo. En este top chicos les voy a mostrar 10 alternativas de acción de todo tipo que seguramente no conocían o no sabían que estaban tan buenos. Todo para que aprovechen para darle solos o con amigos online antes de que vuelva a pintar la festichola presencial con las primas. Empezamos el top como me gusta a mí con un juego bien falopa. Este es Rashi, An Ancient Epic, una historia que nos ubica en la India donde controlamos a una pendeja a la que unos demonios le roban al hermano y para rescatarlo tiene que recrear las poses más difíciles del Kama Sutra con los demonios más prongudos. Todo Rashi va a estar enfocado en la mitología y el folclore hindú, que siendo sincero no conozco demasiados juegos que lo tengan como temática, así que además de romper unos objetos van a aprender algo nuevo. En sí es un plataformero con bastante exploración y desafíos, tiene mucha acción pero por segmentos. Eso sí, el gameplay está muy bien logrado con un combate entretenido, varias clases de enemigos y muchas formas de hacerlos cagar para adentro. Gráficamente también convence, no solo las texturas de los personajes están buenas, sino todo el mapeado y los escenarios están desubicados. Me hace acordar mucho al God of War con las distintas presentaciones en lugares históricos que vale la pena ver por el laburo que se tomaron los developers. Si buscan una aventura entretenida sin demasiado desafío para pasarse unas 4 o 5 horitas de una tarde super al pedo, denle para adelante que no defrauda. En la novena posición de este top de indies de acción chicos, les quiero mostrar un juego que salió a principios de año pero que lamentablemente no se volvió muy conocido, lo que lo hace perfecto para este top. Es Metal Unit, la aventura que nos pone la piel de la clásica pendejita que se mete adentro de un mecha y empieza a desvirgar monstruos y robots para salvar a la tierra, calcadísima a la trama de un gran porcentaje de series de anime. La jodita de este indie es que si bien al principio puede parecer medio pelotudo, con el pasar del tiempo y a medida que vayamos consiguiendo armas y equipo se va poniendo cada vez más copado, dando al jugador más opciones para pasar los niveles que solamente cagar a espadazos a los enemigos. El gameplay es de manual, es un plataformero de acción, muchos escenarios para combatir y diferentes enemigos a los que darle su pedacito de amor. Si bien Metal Unit no innova en ninguno de sus apartados, posta que es muy entretenido viciarle de vez en cuando, porque como gracias al cielo no es roguelike, ni roguelike ni esas mierdas, pueden progresar sin preocuparse por morir y volver a empezar desde el principio como un chupapija. En la octava posición tenemos el juego del hermano maricón de Twisted Fate. Es Dandy Ace, una alternativa de acción con vista cenital tres cuartos donde vamos a voltearles el anillo a todo lo que se mueve. Con una mecánica de twin stick shooter y un planteamiento roguelike, la idea de Dandy Ace es ir avanzando por un castillo mágico, derrotando enemigos obviamente sin morir. Tiene una onda muy similar a Hades, pero ubicado en un mundo mucho más colorido y sin toda esa magia del título de Supergiant. Al inicio de cada partida vamos a seleccionar cartas y combinarlas como más nos sirva, podemos tenerlas como habilidades o directamente como modificadores de otras cartas, muy al estilo Transistor. Eso nos permite combinarlas y tener efectos copados con buff o mejoras. También a medida que vayamos matando bosses vamos a ir desbloqueando nuevas cartas o potenciando las que tenemos, por lo que esta mecánica por sí sola ya le da un toque bastante interesante al juego. Donde sí se estanca un poco es en la jugabilidad, que es demasiado básica, disparar, moverse y esquivar, conseguir loot y perderlo al morir. Un roguelike de manual. Dandy Ace está bastante copado, es divertido, rápido y jodido desde el inicio, lo que hace que no podamos relajar el esfínter en ningún momento. Es ideal para darle en Steam Verde o en alguna oferta, porque vale la pena, pero no tanto para pagar las 3 birras que pide. En el séptimo puesto tenemos otro roguelike pero en esta ocasión, con toques de plataforma y una historia bastante falopa. ¿Han pensado que el roguelike en los indies es como el looter shooter en los AAA? Están por todos lados y son pocos los que realmente le saben sacar el jugo. Este es Revita, una aventura con escenarios generados proceduralmente donde controlamos a un pendejo que se quedó sin recuerdos y lo sale a buscar con una pistola de vidrio que dispara huasca de fantasma. Con un estilo pixel art muy copado y muchos enemigos en pantalla, la idea es subirnos a un ascensor e ir trepando pisos hasta llegar al final de la torre. En cada piso hay que hacer cagar a todos y lootear lo que nos tiren, nuevamente un plataformero como Dios manda. Muy al estilo de Neon Navis pero sin un publisher detrás con la billetera llena como Team 17. Una de las características principales de Revita es que la única forma de conseguir ciertos ítems va a ser cambiándolo por vida. Eso hace que esa mecánica se parezca a una ruleta rusa, rezando por conseguir un arma que valga la pena para no tener que meternos el corazón en el orto. Revita es muy llamativo, pero por momentos es repetitivo y monótono porque siempre nos tocan los mismos enemigos casi en el mismo orden. Si le caben los plataformeros jodidos, Revita es uno de los más pensados del género porque tiene 14 mil opciones de configuración para tunearlo como más nos pinte. Y además, lo mejor de todo, un precio que no te va a romper el ojete a diferencia de este juego. En el sexto puesto de este top de indies de acción tenemos uno muy nuevito. Es de Slormancer, título que si vieron mi video de los lanzamientos de abril seguro ya lo ubican. Esta aventura de Slormite Studios nos presenta la lucha de tres héroes contra el Slormante, un señor de la guerra con unas hemorroides tan salidas para afuera que envía hordas y hordas de minions para conseguir una pomada que lo cubre. Con tres personajes a nuestra disposición vamos a tener que ir pasando dungeons y derrotando loros para obtener mejores armas y habilidades y así culiarnos cada vez más fuerte a los enemigos. Lo que hace tan especial a Slormancer es que podemos ir usando las tres clases a nuestro gusto, por ejemplo terminando un nivel con el caballero, encarando el que viene con el mago. Entonces como pasa en Children of Morta no tenemos que quedarnos siempre con un tipo de combate, sino que podemos variar entre personajes y habilidades cuando se nos cante la boronga. La mala del juego es que todavía está muy verde, tiene muchísimo trabajo por delante, sobre todo en el mid y end game, pero se nota el potencial para llevar este juego un nivel más allá. El día que sumen un multijugador local u online va a ser el momento en el que este juego va a estar completo. Estamos a la mitad del top y les traigo un juego que seguro han visto en algún otro video de este canal. Hablo de Synthetic Ultimate, un juego que no lo conoce nadie y es una pena porque está desubicado en bueno. Controlamos a un androide con conciencia humana que se levanta en un mundo controlado por las máquinas y ante la imposibilidad de ponerla en algo que tenga carne de conchita y no goma, espuma y metal sale a hacer cagar a todos los robots. Con una vista cenital vamos a tener que ir mapa por mapa destruyendo a todos los enemigos con muchísimas armas a nuestra disposición. Lo que diferencia Synthetic del 90% de los twin stick shooters es que en lugar de hacer el helicóptero con la chota para tratar de alcanzar a todos los enemigos, acá tenemos que apuntar con mucha precisión y cuidar a los balas, porque esos putos de mierda se enojan y te scratchan en Facebook. Eso hace que su gameplay sea más pausado, con acción, habilidades, powerups, pero sin tanto quilombo, más táctico si quieren. Siempre tenemos que estar atentos de vaciar totalmente el cargador, porque si dejamos una bala afuera se nos puede atorar y tenemos que expulsar el cartucho haciendo fuerza como si fuera un sorete de esos que salen después de comer gnocchis de ricotta con salsa 4 quesos. Otras veces pasa, como en Gears of War, que si cargamos en el momento exacto tenemos bonificaciones en los disparos siguientes. Posta chicos que de este top es uno de los más originales y si bien a veces se extraña un poco de quilombo arcade, es una excelente alternativa para una tarde de vicio solo o con algún amigo de forma online. En este puesto del top 10 de juegos indies de acción tenemos a otro juegazo de la hostia lanzado hace muy poquito. Narita Boy es una aventura indie con estética pixel art ubicada en la década de los 80 donde el creador, que es el nombre del desarrollador de un videojuego, pierde sus recuerdos y nos toca encarnar a Narita Boy, el héroe que con la tecnoespada tiene que explorar todos los rincones del reino digital para encontrar a otro loro malvado y hacer que le devuelva los recuerdos al creador. Ya la historia es para fumarse uno, muy de la onda de Ready Player One en el cine o Pony Island en los videojuegos, básicamente que nos presenta un juego dentro de otro juego. A nivel gameplay es un plataformero de acción con toques de metro y baña, dado que muchas veces tenemos que volver a cierto punto para conseguir un ítem que nos desbloquee otra zona. Tenemos varias habilidades que nos hacen más ameno el combate, pero lamentablemente este no es nada difícil y Narita Boy se puede pasar en 7 horas tranquilamente. Lo que más los va enganchar chicos, además de su pixel art tan pulido y esa estética ochentera muy bien recreada, es esa banda sonora que te hace parar la pija cuando la pones al palo. Posta chicos, más allá de su tema principal, todo el OST de juego está desubicado, con temas con una onda tecno pop ochentera con mucho sintetizador, otros más nostálgicos con toques de chiptune y las mejores son las batallas cuando suena retro wave o scene wave que hacen que uno se levante de la silla y se ponga serio. Chicos, si buscan un juego para viciar un fin de semana que los deje satisfechos como prima que se la traga, aprovechen Narita Boy, que es una obra de arte en formato videojuego. Este chicos es un FPS divertidísimo para viciarle con mucha gente, es como una orgía, cuanto más, mejor. Gunfire Reborn es un shooter de Furry's Rocklike donde la onda es darle su merecido a todo lo que se mueve hasta llegar al boss final. Desarrollado por un estudio coreano, tomamos el control de un bicho que va a ir subiendo de nivel, ganando habilidades y obviamente looteando bocha de armas nuevas. Si bien a nivel gráfico puede parecer una poronga con esa estética dibujada, realmente los escenarios, los enemigos y sobre todo el combate hacen que esta especie de Left 4 Dead roguelike y con habilidades destaque sobre otros FPS. Como todo roguelike, cuando te sacaste la poronga del culo te va a tocar empezar todo de nuevo en bolas, pero al ir avanzando vamos a ir subiendo de nivel al personaje, desbloqueando nuevos y habilitando nuevas habilidades que quedan para un nuevo comienzo. El juego salió en mayo del año pasado en el programa Early Access de Steam, y a pesar de llevar un año de puras actualizaciones todavía le queda bastante camino para la versión 1.0. Eso quiere decir que por el lado positivo tiene mucho para crecer todavía con nuevos héroes, mapas, armas, habilidades y sobre todo bosses. Pero por el lado negativo significa que si lo compran ahora puede ser que tengan que volver a darle en un año para verlo terminado y eso no está tan copado. Lo bueno es que actualmente lo juegan un montón de loros y dado que solo es muy verga, lo mejor es darle con amigos o directamente con gente random en internet. De todos estos de la lista es el infaltable para darle en cooperativo, porque realmente cambia muchísimo la cantidad y dificultad de enemigos, y sobre todo se evitan ese gusto amargo que te queda cuando te la comiste y te toca volver a empezar solo como puto triste. En el mundo existen tres tipos de jugadores, los que les gustan los juegos fáciles sin estrés, los que disfrutan de un buen desafío, y aquellos que buscan que se los cojan con picante en la chota mientras los mean y les hacen recitar el abecedario al revés. Bueno, Curse of the Dead Gods es para este último grupo. Bajo una fachada de un action RPG roguelike se encuentra uno de los títulos más jodidos, divertidos y sobre todo adictivos que he probado. Somos un viejo masoquista que entra en un templo y tiene que llegar hasta el final. El tema es que a cada paso tenemos enemigos, trampas y por si fuera poco no se ve una chota. Ah, ¿querían una más? Bueno, tenemos un nivel de corrupción que al avanzar hasta cierto punto nos maldice con algún efecto de mierda que hace más jodida la partida. Por si eso les parece mucho abran el culo porque hay enemigos que nos atacan con corrupción y aceleran todo el proceso. Por ende, cuanto más le dan, más jodido se vuelve. Chicos, Curse of the Dead Gods es autoflagelación pura, los va a hacer sufrir a los Dark Souls y no miento si les digo que un poquito más, al punto que van a querer tirar todo a la puta y cagarlo desinstalando. Lo único malo es que está super caro en Steam, super, demasiado para mí, pero es un juego recontra recomendable que solo rivaliza en diversión y dificultad con el puesto número uno. Háganme caso, no sean boludos, consiganlo aunque sea en Steam Verde y aprendan lo que siente su prima cuando le rompen el culo borrachos. En el bonus track de este Top 10 de Indies de Acción tenemos un título 100% enfocado al combate, pero distinto a los demás porque es básicamente una arena. Hablo de Akane, un título con una onda distópica futurista cyberpunk donde vamos a tener que aguantarnos los trapos por el mayor tiempo posible, destrozando los simenes de todos los Yakuza en pantalla hasta que uno solo nos toque y nos mande a la B. Sí, puede parecer una pajereada, pero a nivel gameplay es desubicadísimo lo bien logrado que está, los katanasos son precisos y los disparos y las esquivas nos van a salvar más de una vez. Es como el juego que les mostré en otro Top que ya ni me acuerdo, Fury, pero que en lugar de ser un boss fight con un único enemigo, acá tenemos que destrozarles el anillo a 1000 haciendo combos y encadenando habilidades y golpes para que no quede nadie en pantalla. Es cierto que puede sentirse algo monótono después de un rato porque la única motivación de Akane es hacer las misiones sin morir y lograrle puntaje más alto. Sería como una especie de Devil Daggers esos juegos donde viciás solo para sacarte la mufa porque por la puta pandemia tu prima no puede venir a casa para ayudarte a descargar. En el puesto número uno chicos tenemos a la joya de la corona, el título indie que enciende el zoom y les enseña a los demás chupabrgas como mierda se hace un juego de acción. Es Risk of Rain 2, la segunda parte de la saga que pasa del 2D al 3D y al hacerlo frota dulcemente un dedo por el ojete del jugador mientras le susurra al oído, metemos dos o tres hoy. Posta chicos, Risk of Rain 2 es un ejercicio de paciencia y autodeterminación, porque caemos en pelotas a un planeta y la onda es matar a todo lo que se mueve para ganar dinero y así poder abrir los cofres en el suelo. El mapa es la mejor analogía de los bosques de Palermo un domingo a la noche porque las pistolas están ahí pero tenemos que tener el coraje de sacar la billetera y agarrarla con la mano. Acá lo mismo porque si bien está lleno de ítems, si no tenés el suficiente dinero te cagas en la mierda. Cuanto más tiempo pasemos explorando el juego se va a ir poniendo cada vez más jodido, aparecen más enemigos y tenemos que fruncir más el ojete. Al final salimos del planeta con una batalla final donde los caballeros que nunca despertaron el séptimo sentido se terminan rindiendo y con media sonrisa en la cara esperan que el índice y el anular les saluden el lupite. Chicos no tengo forma de recomendarlo, yo dudé bocha para comprarlo en Steam porque el hijo de puta no está nunca en oferta, pero una vez que entras no podés salir. Es un vicio desubicado y más si le dan con amigos. Re contra frenético, divertido, desafiante pero justo, y un poquito tierno y cariñoso. Bueno chicos estos fueron 10 juegos indies de acción, fueron varios géneros todos unidos por un buen combate. Si el video les gustó déjenlo un me gusta y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte suprima.